Me asombré sin herido lo que piste, un librado por mi pobre corazón Porque el muerto de tus lindos ojos y negros, al librarte el camino de otro amor Y pensando que te adoraba, te levantaba de mi mujer Que al lado moro nunca me sentí con ese, y por esas cosas de la ser vida Si cariño es el de tu boca, yo me pido A mis amores no olvido que me hiciste, que no puedo abandonarme sin volver a mi vida Que te va a ser para mi cariño, que te va a ser A mis amores no olvido que me hiciste, que no puedo abandonarme sin volver a mi vida Que te va a ser para mi cariño, que te va a ser para mi cariño Que te va a ser para mi cariño, que te va a ser para mi cariño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 No te asombre si te digo lo que oíste Pugitando por mi pobre corazón Porque el pueblo de tus lindas ojos me meto Al un lado del camino de otro amor Y pensar en que adoraba que nunca me caí Que adoraba todo mundo me sentí Vamos, bolera Y por esas cosas caras perdidas Si me lo pecho de tu onda y no me fui Amor y mis amores, si me pases de querer Estoy cuidando que la gente te dejó no ser de nada Hay algo que te sirve como buena que me suelve Seguro la luz que vive nadie se va a vivir Ay, 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 ay Baila, mira que me has hecho corazón Y bailando a las exóticas bailarinas de la Cienga del Perú Allá están, Cayinta y Margie Todo mueven la cadera, mueven la cadera La pintura es el bueno A mí mis amores siguen a qué requerente No he dudado que la gente de eso no se enterará He ganado un becil y que un hombre cambió mi suerte Se buscarán choleren, bebí, que la vida se va a impulsar Se Mutaran de mí, que la vida se va a visitar ¿Qué? Hey, hey, hey ¡Gracias校ivo! ¿Se cabezan ahora? Ah, Ah, Ah Flinco de cascino A mi querida Perú, Perú, aquí en Japón, para todos ustedes, vamos a compartir las personas, felices fiestas, un grito para el Perú, otro grito para el Perú, Perú, gracias, aquí vamos a ver el fin de semana, manos arriba, 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 vamos a compartir todos, quiero escucharlos, dice Más arriba, arriba, vamos a seguir Más 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 arriba, vamos a seguir